Un festival de tango y folclore de un nivel internacional, digo internacional porque vino una amiga que hoy está cantando en Estados Unidos, Moni Botango, ella vino a promocionar un festival de tango internacional que se va a hacer en Hollywood, lo está promocionando en Buenos Aires, y como ella vivió en Bariloche me dijo, Fito, organiza algo en Bariloche que yo quiero ir y lo de la entrada lo vamos a donar a una institución. Y en este caso pasó lo de Alicia, nuestra canillita de acá, que hace como un mes atrás un auto le rompió el nicho de gas y ella está sin gas en su casa y bueno, tuvo que hacer todo nuevo, que Camus se le obligó a hacer todo. Si bien no es mucho el monto que ella necesitaba, 5.500 pesos, logramos juntarle 4.300, ¿no? Así que el puchito ese que queda yo voy a convocar, que ella vende el diario ahí en Moreno y Coaglia, así que faltan menos 1.200 pesos, así que la gente que pueda colaborar con ella para que termine de pagar todos esos 5.500, ¿no? Y bueno, quería hablar del espectáculo, que agradecer a todos mis colegas músicos y bailarines, al Guille Tolava con Abra Pampa, a Andresa Acuña con Somos, a Adrián Rodríguez y a Omar Rodríguez, a Luis Mendoza, bueno, a nuestra cantante, a Moni Botango, que vino desinteresadamente, a quien más, bueno, a Cultura, Rubén Fernández, de, bueno, yo doy clases en el PAMI desde un jubilado que me colaboró con 100 pesos, hasta un empresario que me dio 1.600 para el pasaje de esta señora, así que estoy muy conforme y muy contento porque logramos juntarle este dinero a Alicia, la gente que me colaboró, estoy rindiendo un poco acá cuentas de la gente que colaboró conmigo para que sepan en qué se utilizó el dinero y bueno, y como siempre decir, el nivel de artistas locales que tenemos en Bariloche, el evento fue filmado porque cuando ella haga la presentación en el Festival de Tango Carlos Gardel en Hollywood, lo que se hizo esa noche en la Biblioteca Sarmiento va a estar de fondo en ese festival. La verdad que estoy muy agradecida, muy contenta porque ese día nosotros no nos esperábamos, yo ya había bajado los brazos, fue un momento muy duro para nosotros porque esa noche se nos descompuso mi mamá y no sabíamos qué hacer, llamó a mi hermana y me dijo, yo me la llevo mamá, porque era una heladera, ustedes se alentaban ahí y salían todos corriendo, pero gracias a Dios le doy las gracias a la gente que me ayudó, a los que me dieron fuerza para seguir adelante y a la gente que vino de tan lejos para hacer este evento para mí. Estoy muy contenta, muy agradecida y muchas gracias por aquellas personas que me abrieron la puerta de su corazón, especialmente a Canal 6.